Mariachi, ¿cuánto cuesta ese animalito? Ay, Pablo, esa bestia así como está, como para usted, se la dejo en 50 millones de pesos. ¿50 millones de pesos? Sí, señor. Venga, Mariachi, ¿usted sabe yo cuántos hipopótamos puedo importar desde el África con 50 millones de pesos? ¿Y usted qué dijo? ¿Que iba a pasear en hipopótamo o qué? ¿Y cuándo ha visto un hipopótamo de paso fino? No, señor. Hagamos una cosa, Pablo. Agarre ese bicho, déselo a la china Daniela, que yo se lo regalo, que se lo regala el tío Mariachi. En la Mariachi, muchísimas gracias. No, hágale, hágale, me lo llevo. Patrón. Muchísimas gracias, amigo. Dele vueltica, dele vueltica. ¿Aló? Estamos listos para lo que quiera. Ah, qué belleza. Pero lo hice en una yegua jalopera, en una yegua fina. Quédese ahí, Jorjito. Quédese ahí, Jorjito. Como vos, se compró una vez, no le tiene miedo. Tirá, tóme a mí. Como, Jorjito, vea, el talán, ¿vale? Conví, el talán. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo quiero mucho estar aquí con mi amaño, mucho en ella. Guau. La maneja, pero, perfecta. ¡Uy, Dios, Dios! ¡Uy, Dios, Dios! ¡Uy, Dios, Dios! ¡Uy, Dios, Dios! ¡Uy, Dios, Dios!